De todas aquellas glorias solo queda un gran recuerdo Y aunque el burro sube en contra, pasa el tiempo y no me acuerdo Las gallinas siempre fuimos, desde lucia y sacapón Es el cuadro más sufrido que supo ver, descendido jugando la promoción No cantarás pasarela, no cantarás otra cosa Yo no sé pero en la esquina, en la llena de una corta Mejor se enamoran de qué, no brindarás cuando ya te caes No cantarás en el gran café, la única vida no es cierto Hermano, pero llegó al recuerdo, a la primera de ayer No cantarás, no tiene herida, no cantarás petaloso No cantarás petaloso, no cantarás petaloso No cantarás petaloso, no cantarás petaloso No cantarás petaloso, no cantarás petaloso, no cantarás petaloso Gracias.